Te llegará una rosa cada día, que me di entre los dos una distancia y será tu silente compañía, cuando a solas te duela la nostalgia Te llegará una rosa cada día, augurándote tiempos de aventura Compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura Te llegará un soneto cada día, con él también irá volando un beso a suplicarte amor por tu regreso y vuelva ya la paz al alma mía Precisa nuestra casa tu alegría y pregunta el espejo cuál poseso qué bruja sin piedad te tiene preso, haciéndonos pasar esta agonía Sin ti amor, un murmullo ya me exalta, el gato se marchó por el alero y el perro del balcón dice que salta Para lograr tu amor escribir quiero, cada día un soneto si hace falta y decirte con él, por ti me muero Quisiera ser un mago fabuloso Para trocar las rosas por estrellas Dejarlas en tu almohada sigiloso Que iluminen tus sueños, todas ellas Te llegará una rosa y la mañana Será para vivirla entre comillas Tu alma escapará por la ventana De tu orilla volando hasta mi orilla Aquellos que no tienen fantasía No podrán entender, es muy complejo Que acorta la distancia cada día Recibir una rosa desde lejos Te llegará una rosa y día a día Será como quitarle al calendario Las hojas que nos faltan todavía Para dejar de ser dos solitarios Te llegará una rosa y día a día Te llegará una rosa cada día Que me di entre los dos una distancia Y será tu silente compañía Cuando a solas te duela la nostalgia Cómo se vuelvan a odiá Y será tu silente compañía Y será tu silente compañía Como se vuelvan a odiá ¿Cuádru casa résistna mi colega Y será tuSTA으로 sal Mag na transição Para tus maises Y será tu solita